O sea, porque obviamente todos te van a comparar con Kuka, ¿no? Siempre. Pero lo interesante es ver de aquí en adelante qué va sucediendo con Nata y con lo nuevo que saques. Mira, te voy a decir algo. Si quisiera hacer un disco que sonara a Kuka, no me costaría nada de trabajo. O sea, entiendo perfectamente la arquitectura de Kuka, ¿no? Lo entendí. Éramos una gran banda cuando yo estaba ahí. Teníamos una misma meta. Pero ahora con Nata son nuevos retos, son nuevos retos, son integrantes que, pues, es una exigencia quizá al mismo nivel. Son unos tremendos músicos. Sin duda son unos músicos que llevan años dándole. Son unos maestros en... Cristian, como baterista, Cristian Gómez es un monstruo, Kello González, de los mejores bajistas del país. Pero lo que encontramos, que a mí me hizo regresar a la música, es tener el honor de poder haber encontrado un vocal como Gustavo Bolsa. No sabes qué cabrón cantante y qué chingón persona. Entonces, lo que volví a encontrar en Nata es cuatro tipos que tienen una misión de hacer buena música y darle para adelante, cabrón. O sea, no hay vicios en la banda. No es más importante qué marca de whisky va a haber en el camerino. Si no, no voy. No, cabrón. Aquí nos importa saber que si vamos a sonar bien, qué equipo hay, nos podemos llevar nuestras cosas, cabrón. O sea, nos interesa lo esencial, las prioridades que debe tener un músico. No me importa todo lo demás, cabrón. Me importa que Nata se sube en el escenario y quien pagó ese boleto que diga, no mames, qué pinche grupazo, güey. Eso es lo que a mí me interesa. No me interesa ninguna otra cosa. Y siempre he sido así. No, estoy muy contento. De verdad, estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Me siento muy cómodo acá, ¿sabes? Me siento muy cómodo. Es una pinche bendición, neta, tener a tres personas tan chingonas en mi vida con quien puedo hacer música. Y entonces, pues lo que viene de Nata, la neta, viene chingón. Si te gusta el rock pesado, rock duro, creo que Nata da Leo la oportunidad. Creo que tiene mucho que ofrecer. Tiene mucho poder y mucha calidad.